Un formateo de nuestras unidades de almacenamiento es una de las funciones más habituales que realizamos a la hora de hacer una limpieza, ya sea de nuestro disco duro, una memoria USB o incluso a la hora de cambiar de sistema operativo. Pero en ocasiones estamos seguros de que a la hora de respaldar nuestra información nos hemos dejado algún archivo, lo cual podemos pensar que se ha perdido para siempre. Pero, ¿alguna vez has pensado en volver a recuperar esos archivos que te olvidaste anteriormente? En este vídeo te enseño a cómo poder recuperar tus archivos perdidos tras un formateo con la aplicación Recuba. ¡Sé bienvenidos un día más al canal de FECOMPOMIX! Y sin matrilación, ¡comenzamos! ¿A quién no le ha pasado alguna vez que a la hora de formatear cualquier dispositivo de almacenamiento nos hemos dejado algún archivo que salvar? Prácticamente, eso nos ha pasado alguna vez a cualquiera de nosotros, incluso a mí que soy informático. Pero es una realidad de que hoy en día existen muchos métodos para poder recuperar esos archivos que perdiste. Aunque la mayoría de ellos requieren de un pago adicional, disponemos de varias aplicaciones gratuitas con las que podemos recuperar este tipo de archivos. Una de esas aplicaciones se llama Recuba. Recuba consiste en una aplicación capaz de restaurar archivos permanentemente borrados y que han sido marcados por el sistema operativo. Te permite dos tipos de análisis. Análisis estándar, con el que hace un análisis básico de recuperación. Y análisis de profundidad, con lo que su proceso de recuperación será más lento pero más eficaz. Cabe destacar que también dispones de una función de pago, pero no afecta las funciones básicas que tiene. Primero de todo, vamos a descargar e instalar Recuba en tu PC. En mi opinión, he hecho en falta la versión portable, ya que si instalamos la versión completa, a la hora de hacer un escaneo, puede afectar en la búsqueda. Aunque bueno, si han dejado solamente la versión completa, no tiene por qué afectar. A grano. Accedemos a la página oficial y seleccionamos la opción de gratuita. Cuando se descargue, pulsamos en el instalador y nos aparecerán varias opciones, a todo gusto. Una vez que la descarga haya finalizado, desmarca la visualización de revisiones y ejecute la aplicación. Ejecuta Recuba y selecciona el tipo de archivo. Ya tenemos Recube instalado y configurado. Ahora, vamos a ejecutarlo y ver qué tipo de archivos puede recuperar. A la hora de no tener claro qué archivos hemos perdido, podemos tirar a Comodín y seleccionar la opción de All Files. Esta, ten en cuenta que su proceso será algo más lento, ya que al tratarse de todo tipo de archivos, Recube irá recuperando todo tipo de extensiones de archivos que vaya identificando, como si de la espiadora de los teletubbies se tratase. Archivos y fotos. Todo tipo de contenido de imagen, JPG, PNG y más. Music. Contenido multimedia en MP3. Documents. Aquí analizará documentos de Microsoft Excel, LibreOffice, OpenOffice e incluso archivos PDF. Video. Archivos con extensión MP4, VMW, AVI y similares. Compreset. Archivos que se encuentran comprimidos, tanto en ZIP, 7Z o RAR. E-Mails. Aquí analizará documentos de aplicaciones de servidor de correo, relacionados con Thunderbird, Outlook o Windows Mail. ¿Eso no existe? Marca la opción que necesites comprobar y pulsa el siguiente. Selección de la ubicación de recuperación. Ahora, seleccionamos la ubicación donde supuestamente se encontraban nuestros archivos. Es importante seleccionar la ubicación donde se eliminó originalmente el archivo. En caso de que no recubes de donde se encontraba almacenado, Recuba te proporciona una opción para poder realizar una búsqueda por todo el ordenador. También puedes recuperar archivos desde discos duros, unidades USB, tarjeta de memoria y reproductor de CDDVD, entre más opciones. Cuando tengamos marcada la ubicación, pulsa el siguiente. Escanea un búsqueda de archivos eliminados. Cuando hayáis configurado las opciones, Recuba te informará si quieres hacer una búsqueda en modo depuración. Es decir, si marcas esta opción, buscará los archivos eliminados haciendo una búsqueda en profundidad, con lo que tardará aún más. Esta opción te la recomiendo marcar si no tienes nada que perder, literal, o si no tienes más remedio. Pulsa en Start y realizará el análisis en la ubicación especificada y mostrará los resultados en tiempo real. Vista previa y recuperación de archivos. Dependiendo el tipo de escaneo, tardará más o menos. Cuando finalice, Recuba mostrará todos los archivos que ha llegado a recuperar. Si encuentras archivos que no te suenan, no te asustes. Este tipo de archivos te aparecerán, ya que la mayoría de ellos son archivos que se encuentran ocultos o son archivos temporales del sistema operativo, con lo que también se incluyen en la búsqueda. Vale, aquí ya como veis, ya me ha hecho un escaneo. De alguna forma, sí que encuentra archivos que no son comunes. De hecho, la ruta del PAD la pone como interrogante, porque de alguna forma no llega a descubrir concretamente la ubicación de ese archivo. Lo que he hecho en este caso es hacer una búsqueda de todo tipo de archivos. Y como veis, me está buscando... Este es un pequeño ejemplo, son de archivos DLL, son archivos de controladores, del propio sistema operativo. Aquí dentro del programa aparece el nombre del fichero, la ruta donde posiblemente está ubicado el archivo, la última modificación, esto es reciente. El tamaño, el estado... Esto lo explicaré más adelante. Tiene tres tipos de colores, dependiendo el color, pues se podrá recuperar o no. Y también el comentario, ¿vale? El comentario, pues por ejemplo, un poco nos describe, nos da una breve descripción del propio fichero. Si seguimos navegando, por ejemplo, este sí que tiene ruta. Este tipo no se puede recuperar, es una DLL de Windows, al igual que este. Esto es una DLL de Windows. Sí que en algunos saca de inscripción. Este, por ejemplo, no lo está sacando. Esto lo voy a filtrar también, o sea, por nombre, por... Pues aquí, por ejemplo, mira. Estos, por ejemplo, los acabo de filtrar por ruta. Esto, estos de aquí, pues todos estos de aquí, pues son archivos temporales del programa VG que estaba en Windows. En Windows. De hecho, mira, este, por ejemplo, esta captura me la ha sacado de un USB. O sea, de hecho, no es lo normal, pero este archivo, que es una imagen, la ha sacado de un propio USB. Lo que habrá cogido en este caso es algún fichero de caché, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un TEM AVG y la descripción, pues, el TETA NO OVERWRITING CLUSTER DETECTED, ¿vale? En este caso, pues, está encontrado un fichero que no se sobreescribe. Como raros, la mayoría de ellos suelen ser de archivos temporales, la mayoría. Pero es lo que os comento, o sea, existe la opción de que podáis, digamos, recuperar una imagen o algún documento que tengáis que se os haya olvidado salvar y podáis recuperar. Para poder recuperarlos, primero de todo, tienes que seleccionarlo de dos formas. Todos a la vez. Esto marca todos los archivos que hayas encontrado Recuba. O, uno por uno. Esto es la otra elección. Si quieres recuperar solamente varios, selecciona uno a uno los que quieras. Cuando lo tengas claro, pulsa en el botón Recover. Y tras esto, te pedirá que selecciones una ubicación en concreto para poderlo recuperar. Ten en cuenta varios aspectos a la hora de utilizar Recuba. A la hora de cuando pierdas un archivo, ejecuta Recuba lo antes posible. Ya que, cuanto más tiempo pase la pérdida de archivos y la recuperación de los mismos, más difícil será para Recuba poder recuperar esos archivos perdidos. Ten en cuenta que en ese proceso hay muchos más archivos que se están sobreescribiendo. Y lo que provocará más comprobaciones que tenga que hacer Recuba en su intento de recuperarlos. La versión Free solo te limita a la hora de recuperar archivos. Tienes un límite de almacenamiento de recuperación. Para esta opción, yo te aconsejo de que si tienes que recuperar varios archivos, rescata primero los que más consideres que son importantes para ti. Luego, puedes hacer de nuevo una nueva búsqueda. Y en la mayoría de ocasiones, te vuelven a aparecer de nuevo. Pero no esperes demasiado hacerlo. Hazlo al instante. Como dato menos importante, la propia plataforma de Recuba te muestra todos los componentes que tienes actualmente instalados. Incluyendo la versión de Windows instalada. Había que decirlo. Y esto es todo. Con Recuba tienes una gran baza a la hora de poder recuperar archivos desde cualquier unidad de almacenamiento. Te recuerdo que esto también te puede servir aunque no haya sido un formateo. Ya que, si el archivo se encuentra en algún momento marcado por Windows, tienes una opción de recuperarlo. Si te ha gustado este vídeo o te fue útil, no olvides de darle a su like. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nada sobre la informática y sus derivados. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina